A mí me gusta la placa, a mí me encanta la placa, ay la placa, la placa, la placita, la placa. Porque tiene muchas cosas buenas, porque tiene muchas cosas, y ella se mueve, y como no quiere, nadie le gusta. Bailar la cumbia y la cinturita, ella la mueve, esa plaquita, nadie le puede, nadie le puede, nadie le puede, nadie le puede. No se disputa, no se competencia, no se va al Estado, si va cruzado, es cariñosa, inteligente, en mi plaquita, lo más deseado. Lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado. Ay, qué rico baila, la placa tan sabrosa, pero no apreta rico, como se menea. La placa, hueva. Y esa palita sí que tiene sabor. Súbala, se sula. Cumbia, cumbia, sabrosura. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, a mí me gusta, a mí me encanta, baila placa, la plaquita, la plaquita. Porque tiene muchas cosas buenas, porque tiene muchas cosas, y ella se mueve, y como no quiere, nadie le gusta. Bailar la cumbia y la cumbia, ella la mueve, esa plaquita, nadie le puede, nadie le puede, nadie le puede. La única que le puede, nadie le puede, nadie le puede, no se discursa, hay competencia y no se molesta. Si va cruzado, es cariñosa, inteligente, es mi plaquita, lo más deseado, 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 lo más deseado. Ay, qué rico baila, la plaquita, la blanca, la blanca, la blanca, la blanca, la blanca, la blanca. La blanca, la blanca, la blanca, la blanca, la blanca. La blanca, la blanca.